La competencia está buena del Open Talent Show, entra a telemundopr.com y vota. Ella es la número uno, Cristal Rodríguez. Entra ahora mismo, aquí está la número... Esa es la número tres, Rosana Martínez. Entra a telemundopr.com y esa es la número dos, Jennifer Pérez. Entra a telemundopr.com Aquí en Puerto Rico, nos encanta apoyar al empresario local, a la gente que quiere echar para adelante, los jóvenes que emprenden para hacer sus sueños realidad y su futuro uno positivo. Así que esto es de la mar, miran qué hermosura todas estas joyerías, que es una marca puertorriqueña de joyería, que es creada a mano por esta joven acá, Maylin López, que comenzó como un pasatiempo y poco a poco se fue convirtiendo en su negocio. Y lo que ella quiere es vender una experiencia, un recuerdo de algo, no solo una prenda, un recuerdo de un momento lindo, especial, que haya vivido la gente en la playa. Y es por esto que su concepto es de la mar, todo de la playa. Así que su enfoque principal también es utilizar materiales de calidad como el baño de oro y el goldfield, con el propósito de proveer joyería de mayor duración. Así que consíguela en Facebook, en Instagram como Delamar Jewels, Delamar Jewels o en su página web como dldelamarjewels.com. Así que la puedes conseguir ahí, mirarla en la pantalla, Delamar Jewels o en su página web delamarjewels.com. Ahí está, en la pantalla, en la televisión, así que lo pueden tomar una foto para que la consigan y pueda hacer su orden. ¡Veas toda esta hermosura de Delamar! Y esto es Puerto Rico, ganamos por una pausa y venimos ya. Y esto es Puerto Rico, ganamos por una pausa y venimos ya.